Muy buenas a todos, aquí vuestro hombre bandolero 7.0 Hoy os traigo una demo, pero bueno, para probarla Es de Nintendo, es antiguo, pero bueno Vamos a echarle un vistacillo al Ice Station Z Vale, aquí un modo jugador Vamos, esto es de las memorias, a lo mejor de la Nintendo Pues salió también para Nintendo 3DS, luego ha salido para Switch Y ahora se ve que la han sacado para PS4, han hecho aquí la portabilidad Después de que un extraño virus se provague por una isla del Ártico, te quedas solo para sobrevivir Busca comida, bebidas, suministros, médicos, armas, municiones, ropa, combustible y otros equipos útiles Encuentra refugios, vehículos y otros lugares interesantes para ayudarte a sobrevivir durante el día y la noche Voy a buscar basura, pescar y cazar con amigos o solo, depende de ti como sobrevivir Ok, vamos a echarle un vistacillo Ya veis que gráfico Ah bueno, si nos lo va a contar aquí y todo Genial, 12 Quedas solo, dice Ok Bueno, 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 bueno No he visto si tenía opciones, si tenía... Supongo que tenemos que ir para algún lado de esto Vale Por aquí Ahí Ahora Ok Ahí está Bueno Vamos a ver qué encontramos La rueda del menú R1 ¿Esto qué hay? Mochila La tenemos vacía El chat Vale El fitness Salud y fitness Todo el tiempo Lo mismo me lo tendría que haber puesto la cámara en el otro lado Hay draw de todo ahí un poco Vale Bueno Muchos vistazos A alternar la IU Ok Tenemos comida, bebida, la hora Vale Hemos entrado en el refugio ¿Cuál es munición de pistola? Ya te digo Vamos a ver Ya solo me hace falta la pistola Veritido Una velita por ahí Uy, qué frío hace Aquí en el Ártico Aperitivo Chillo de caza Bueno Vamos Por aquí En mí De momento no, no Coger atún Ay, qué rico el atún Bueno Yo creo que por aquí ya está todo Ahora ves como equipo yo A ver Seleccionar Aperitivo Bueno, de momento A ver esto como se equipa Apuntar Yo como para disparar con el alrededor Eh Aquí he visto algo Tienen falta cerilla y tronco Vale, vale Vamos a ir por ello Lo mismo en nuestro primer refugio Vamos a ver Leña Ahí está Vamos a ver con esto ¿Qué hago? Coge ¿Prepárate qué? ¡Otra! ¡Eh! ¡Otra! Pero bueno Esto va al revés No me lo he de ir Con ninguno ¿Esto qué es, tío? Ahora Le di para el lado contrario Le di a la contrario, tío Ahora Estoy dando para el lado contrario Va, esto Ande mal Me cuido un leño Dos leños Ok No sé Vaya rollo A ver Si podemos soltar aquí la leña o algo Nada Cuidona de leña, ¿no? La rueda del menú La mochililla Ah Aperitivo No Doop No sé Ahí Vale Artículo de la mochila Sí Esa es la mochila Vale Bueno Tenemos que hacernos con los mandos Poquito a poco Menudo juego de ¡Otra! ¡Que tenemos linterna! ¡El L1! ¡Helicóptero! Jeje Aquí ni nada, ¿no? El container Vamos con un ciesto Cuando Tengamos las piezas del motor Vale Si va a venir alguien No, el aire Ok Conmustible Venga No hace mucho frío Hay que buscar refugio Se rompe o algo Voy aquí dañando Pero no sé Jeje No creo Jeje Bueno Vamos a ver Que tenemos por aquí Mustible Me gustaría que lo cogiera Y se lo llevara a la mochila Directamente, ¿no? Me ha dado el cinturón No sé Aquí no hay nada Más Parece que no Ah, mira Pues sí se gasta el cuchillo de caza, ¿eh? Al 94 En el conserva Se oye por ahí el El viento que flipa Mira, mira La gafilla La hemos protegido A ver Ah, demo Va el juego completo Do A ver si nos deja Porque una demo Vale La estamos probando Es muy barato el juego Cuesta 5 pavos, creo En este Me falta cerilla y troncos Ya, ya A ver La linterilla Jeje A ver Me la lleva a la puerta Aquí el almacén Está oscurillo Bueno, me ha encendido la linterna Pero vamos Aquí no hay nada El almacén De momento Han cerrado las taquillas Y otra puerta Aquí hay un dormitorio Vale A ver Cargar linterna y GPS Comenzar Ah, 76 Jejeje Vale Hemos cargado ahí Bueno También se gasta la linterilla Ok Dibujillo esto Las caricaturas Y tal Jeje Que gracioso Bueno Otra cama No sé Esta no me deja dormir Vale Son las 8 Buenos días Ya mismo se va a hacer de noche Otro sitio Tocar el piano Tocar el piano ¿Para qué? Son ruidillo Ojo Cuando eso Pulsar Uf Bueno Vamos a ver Ok ¡Adiós! ¡Ay, ay, mi equivoca! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi equivoca! ¡Dame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! No veo, ¿no? Con la serenata esta. Me van a venir los zombies y aquí me van a comer. ¡Me he fallado! ¡Ay, 7100! Objetivo 10.000. Nada, no lo hemos hecho. No sé para qué servirá esto. ¿Vale? Bueno. Misión de rifle. Vamos a decir que no. Cerilla y tronco. A ver si... Misión de escopeta. ¡Ojo, eh! No sé si podremos coger algo más. A ver aquí. El norte de la mesa. Misión de escopeta. ¡Grande! No hay más nada. No salta ni nada. Falta cerilla y tronco. A ver si... Pues qué grande es esto, ¿no? El refugio. Dormir en la cama, ya mismo. Ya a las 10 y media. Ya deberíamos de haber empezado a dormir, digo yo. Es que no sé el cansancio. Pero... La vida la tenemos al 100. No sé el cansancio cómo andará. Ahí parece que hay una escalera. El pantalón, eh. ¡Árticos! ¡Ojo! A ver. La ropita. Equipado. Chaqueta básica. Eh... ¿Dónde está? Lo que hemos cogido. No tenemos nada. Bueno. ¿Pantalones? Tampoco, ¿no? Ah, y esto. El pantalón del ártico. Ahí, ahí. Otro de armadura y cinco de calor. Perfecto. Me imagino que están equipados. Sí. ¡Genial! Lo he aprendido equipados. Son dificilillos los controles. Me imagino que serán los pelos de la Nintendo Switch. Ahí está la Nintendo 3DS. Pantalones de camuflaje. Pero si ya tengo uno, ¿no? ¿Cuál es otro? Estaría... No sé, otra cosa. Dormí en la cama. ¿Dormimos? Un poquito. El juego completo, tío. Vamos a ver. Si no, deja dormir en la cama. ¿Cuántas horas? A ver. ¡Ay! Ahí me ha fallado. Ahí me ha fallado. Volvemos. A ver qué hora es. Ah, para hoy 38. Ha pasado muy poquillo. Claro. Le he dado muy poco. Bueno, me organiza un poquillo la mochila, supongo. Mochila. No me ha salido. Ahora. Nada. Me hacían de escopeta. Ahora vamos... ¿Eh? Pues yo... Quiero soltarla allí en el otro lado. Estar en la del Ártico. ¿Por qué me lo ha puesto aquí ahora? Munición de rifle. Munición de escopeta. Lo que haces es cambiarlo, pero debería de meterlo allí en los otros objetos. No, en los otros. Lo mismo no tenemos más sitio. En los pantalones, o yo qué sé. Ya mismo me estoy comiendo el aperitivo. Esto. A ver. A ver. Aperitivo. ¿Cómo se come esto? Ahí. Ya me lo comí. Al 100. Bueno, no sé. Al menos le liberamos un espacio. Vamos a ver Voy a apagar la linternilla La estoy gastando ahí tontamente Ya no me deja dormir Dormí la cama A ver esto Venga, no podemos fallar Día 2 6 Yo creo que está bien Ahí, volvemos Ahorita hemos recuperado 18 de salud Dice Son las 10 y 38 Yo creo que está bien Iría a cargar la linterna Pero bueno, no sé A ver si podemos encontrar Más cositas Supongo Vamos a ver Aquí ha sido por donde hemos entrado Creo Y para la nieve Nos vamos a ir tío A ver, vamos a investigar un poquito por aquí arriba Que vimos antes en la escalera A ver si hay algo por aquí En la parte de arriba Ok Cargar linterna y gps Vale, pues venga, te lo compro Vamos a ver Comenzamos Se me ha ido Se me ha ido Pero bueno Con el cuchillo de caza Ya tengo uno Ya tengo uno Le falta una pistola O un hacha No sé No sé No me deja correr más nada Vale Parece que se ha parado un poquillo Y hay zombies Y hay zombies ¿Tenemos a matar a alguno? ¿O qué? ¿O que nos mate? ¿O qué? Combustible, tío Ah, bueno También podemos soltar cosas Tío A nuestro refugio Esta va a ser grandecilla ¿Eh? No sé si me habré dejado algo Y Esto requiere Combustible o algo No Vale Faltan piezas de motor De momento no Tenemos Aquí esto es lo que Me tiene ahí lo de la leña Pero bueno A ver si recogemos Algo Yo no sé Me van los controles Al revés, tío Vale Vamos a ver Opciones Sensibilidad De los objetivos La del zoo No sé si invertirla ahí Ignorar lo estético Ni idea Bueno, me deja ahí Izquierda, mira para allá Derecha para allá Si le doy para abajo O para arriba No, leí No, es la equila Que creo que tengo que cambiar Ahí Vamos a ver Pues lo demás Creo que va bien Más o menos Vamos a ver Ayuda Consejos Vale La interna La interna 90 del menú Pausar Recargar Con la opción Creo Eh, sacamos esto Bueno Hasta aquí no ha dejado La demo Vale Yo la veo un poquillo básica ¿No? Hombre Versión 1.5 Vale Teniendo un juego En cuenta Que es un juego De De Nintendo 3DS Y tal Pues bueno Está entretenido Quedo con ganas De jugar un poquito más Pero bueno Aquí le hemos echado Un pequeño vistazo Y espero que os haya gustado Todo Venga Peñita Un saludo para todos Chao, chao Cuidarse mucho Chao